ahi estamos amigos encuentro acá lo que es el cruz malpais donde venden tamales es una mañana muy despejado acá en este lugar es un lugar fresco para todos los que nos ven en diferentes partes de la unión americana así se ve el lugar acá ahí estamos amigos en esta hora de la mañana ahí estamos viendo viendo dónde va el señor donde más arriba ahí donde se va lo que es este la carretera que va para santaví varías la que va para para playa grande u otras aldeas de de santaví varías de tierra caliente es la que se va para abajo quitamos y así empezamos en otro vídeo más un saludo Música Ahí estamos amigos Ya por entrar Lo que es San Ramón Grande Ahí está la escuela Ahí está el salón Comunal de esta comunidad Ahí está el centro de salud Voy a dar un enfoque Para que usted observa Ahí estamos Y ahí están los cerros Ahí están los cerros Ahí están las aldeas De Salampinul Que se ve al fondo Y ahí está la carretera Bueno, entonces así Voy a estar mostrando Un poco de las aldeas De diferentes De este lugar Saludos para todos los amigos Que nos ven en diferentes partes De la Unión Americana Especialmente para los suscriptores Y también a los Que nos ven en los diferentes lados De México De otros países Ahí estamos Saludos Bueno pues amigos Así llegamos acá A lo que es La aldea Río Negro Esta es la iglesia católica De esta comunidad Ahí estamos amigos Acá me encuentro Acá en este bonito río Están los bonitos ríos Acá lo que es Salampinul Ahí estamos Y acá pasa una Una carretera Un excelente río Mis amigos Pues a los que viven acá Lo que es Salampinul Pues me imagino Que ustedes conocen Este río Ahí estamos Ahí está el río Mis amigos Acá visitando Lugares de Salampinul Ahí estamos Saludos para todos Los paisanos Que nos ven En diferentes partes De la Unión Americana Pues es un gusto Compartir Este bonito paisaje Este bonito Lugar Lo que es De Salampinul Aquí pasa Acá pasan Los carros Que van para Salampinul O Cantón Playa Ahí estamos Amigos Saludos cordiales Para todos Los paisanos Que siempre ven Mis videos Ahí estamos Amigos Acá En ¿Cómo se llama? Aldea Nupila Pues vamos a tratar De Comprar algo Para Para Comer Ahí está La transversal Del norte Ahí estamos Amigos Saludos Para Los que nos ven En diferentes partes De la Unión Americana Pues acá Me encuentro Acá Lo que es Aldea Nupila Saludos A los paisanos A los que están Radicando En las diferentes Partes De la Unión Americana Ahí está El comedor Donde vamos A estar Comprando Unos tacos De la Unión Americana De la Unión Americana De la Unión Americana De la Unión Americana Estamos Amigos Acá Visualizando Hermoso lugar Lo que es De Nupila Y aquí estamos En Un río Bien hermoso Aquí En la aldea Nupila Pues Discutando Del Bonito río Ahí estamos Es lo bonito Estamos visualizando Acá En esta hora De la tarde Mis amigos Te les cuento Que acá No hay mucho Calor Un poquito Nomás De calor Pero Apreciando Bonito paisaje Ahí tal Ahí estamos Viendo pasar El río De Chancolín Saludos A todos Los amigos Que son De Aldea Nupila Pues aquí Estamos Estamos mostrando En esta hora De la tarde Hermoso lugar Ahí estamos Y así Empezamos Bueno acá Me encuentro Aquí entre Las milpas Y apreciando Bonitas milpas Mis amigos Así que Es un excelente Lugar Para venir A Disfrutar Con la familia Ahí estábamos Es bonito Acá Hay muchas Personas Vienen a A comer A disfrutar Con la familia Como se puede Observar acá Pues Es un excelente Y además Se aprecia Un excelente río Lo que es El río Este Chancolín Pasa cerca De lo que es Aldea Nubila Aldea Nubila Queda Más o menos Por ahí Me dio la oportunidad De venir acá Para que Para mostrarles Un poco De De estos lugares Les cuento Que es la primera vez Que vengo acá 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 Hay muchas Personas Vienen a Visitar Cada Fin de semana Bajan Personas A disfrutar A bañar Aquí Hacen sus Comidas Aquí Así que Es un lugar Muy bonito Estos bonitos Paisajes Estos bonitos Lugares Se ve Acá En tierra Caliente Está el río Para refrescar Ya entre un ratito Voy a estar Bañando acá Y Lastimosamente No voy a poder grabar O A ver si no me alcanza Lo que es la lluvia Así se observan Las milpas Acá En tierra caliente Les cuento Que acá En Iskán Dan Tres Tres cosechas Tres siembras De milpas Acá En varillas No da Así que Es lo que se Se da Acá En esos lugares De tierra caliente No sé Si se puede observar Allá Ya se acerca Lo que es la lluvia Por eso Cree que no voy a poder Grabar Acá subiendo Aquí en la maca Un maca Está hecho De pura tabla Entonces Y ahorita Voy de regreso Directamente Para la casa Ahorita como si El agua Ya me está Alcanzando Ya se está cayendo Un poco De De gotas De agua Ahí estamos Entonces Con este video Mis amigos No se olviden De suscribir Y activen La campanita Ahí estamos Y ahorita Voy Saliendo aquí En la transversal De norte Para el reescrito No sé Si se puede captar La cartera Que viene Para Salta Cruz Barías De la Gracias por ver el video.